Hola, estamos aquí por parte de Caballero Cinco Soles para nuestra parte de Promesas Digitales. El día de hoy estamos con otra compañera del staff. Estamos aquí con Paola Reina, Jen, más conocida como Jen. ¿Cómo estás? Así es, ya saben mi verdadero nombre. F en el chat. Tú lo dejaste ahí, tú lo dejaste y yo hasta eso le cambié el mío para que solo apareciera alguien. Bueno, ya saben mi verdadero nombre. Perdón, tengo clases en línea. Bien, ¿cómo estás? Estoy bien aquí. ¿Preparada? Todo tranquilo y bien. Sí, siempre. Excelente. Entonces, primera pregunta. ¿Cómo es que contactaste? O sea, supongo que Eder te buscó para formar parte de Caballero Cinco Soles, pero ¿cómo fue como todo este proceso? Pues, básicamente yo intenté hacer TikToks, pero no como tal, sino que fue como de puro humor, porque también, como cortan, que también quería hacer puros chistes. Y uno de mis videos tuvo como que muchas visitas y fue donde ahí Eder me contactó. Y así me uní, básicamente. Ok, entonces, ¿dentro de todas tus redes sociales estás enfocada principalmente en TikTok? Sí, estoy más en TikTok o en Instagram. Ok, ¿y qué tipo de contenido es el que haces para TikTok? Dices más como de comedia, pero ¿qué va? ¿Como cosplays, haciendo comedia? ¿Como nada más llegar y decir chistes? Básicamente, me gusta mucho hacer stand-up. Y si tuviera más humor o tuviera más chistes que hacer, pues yo sí haría o me animaría a hacer chistes, pero de humor negro. Obviamente, todo el mundo sabe que hay de amores a amores, ¿no? Pero sí me hubiera gustado llegar a ser o llegar a intentar no ser, sino similar a Franco Escamilla. Ok, sí, como un humor más negro, por supuesto. ¿Por qué no? ¿Por qué no le has dado como tanto potencial? No sé cómo decirlo. Porque mi amor es muy malo. Básicamente por eso. No lo sé, nunca te he escuchado contar chistes. Es que no soy buena contando chistes. O sea, lo que me sale o lo que digo es natural. Entonces, si a veces los hago reír es por pura chirispada. Ok, entonces, si es más como en el momento, ¿con qué enfoque haces tus TikToks? Nada más es, ah, iba caminando por la calle, se me ocurrió algo interesante y lo grabo, o ya tienes como algo preparado. No, curiosamente los audios que yo escojo son por anécdotas que a mí me han pasado. Ok. Por muy extraño que parezca. Entonces, me acuerdo de ese momento y lo imito. Ok, entonces, más por compartir un poco con estos audios, aprovechando el audio más como para contar algo. Ok, y en Instagram, ¿qué es lo que más haces? Pues en Instagram ahí van a encontrar de todo un poco, ¿no? Desde mis anécdotas trágicas hasta mi carrera, que pues ven que, bueno, algunos ya saben, los del staff ya saben que estoy estudiando estomatología. Entonces, ahí comparto lo que son cosas educativas también, sobre salud, algunas técnicas, o para aquellos que están interesados en la carrera, también comparto un poco de ello. Ok, y el otro día, si no me recuerdo, vi que estabas haciendo, estabas cosiendo algo. Supongo que era igual como para practicar esa parte. Así es, porque en este semestre estoy aprendiendo a anestesiar y justamente, pues, hace como dos días me extrajeron las muelas de arriba, las terceras molares. Entonces, no pude estar, no pude hablar muy bien incluso en el stream de Among Us, por lo mismo de que todavía traigo la inflamación. ¿Y ahorita ya estás mejor? Ya, ya se, bueno, ya bajó tantito, pero pues todavía necesitan los agujeros ahí. Sí, pero todo chido, ya aprendí a sacar muelas si quieren venir, ya yo se las saco. Ya, nos haces anestesia, muelas, nos coces, perfecto, todo el paquete completo. Sí, todo, 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 todo. Excelente. Que a todo esto, recuerdo, creo, creo saber cómo es que elegiste tu carrera, pero nos cuentas un poco. Bueno, pues, básicamente desde como los cuatro o cinco años, siempre me interesó muchísimo en la medicina, pero no me animaba, no me animó tanto a ser médico general, no siento que llegue a tener el potencial para ser médico general. Entonces, combinando el gusto de la medicina y luego ver anime, y luego también ese como que toque de diversión que tiene, más los videojuegos, salió la carrera. Fue muy extraño. Se escucha muy extraño. Hay muchas cosas combinadas que uno no esperaría. De hecho, lo que es mi carrera es muy interesante por el hecho de que, muy aparte de que soy médico, bueno, puedo ser médico, pero estoy más enfocada a la boca. Lo que necesito es mucha habilidad manual, y lo que me dio esa habilidad manual fueron los videojuegos. Lo que me dio esa observación fue analizar animes, analizar los personajes. Entonces, todo eso me lo dio todas las series, desde los, ¿cómo será? Desde los seis también juego videojuegos. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Ok, entonces, digamos que toda esta parte que estabas desarrollando en otros lados, de pronto fue como, ah, me sirve perfecto para aquí, qué mejor. Sí, y de hecho me salió un video de que decía, si, por ejemplo, te gustan los videojuegos, te gusta, tienes mucha creatividad, o no, este, y te gusta la salud. Este, debería checar este video. Y fue ahí donde también descubrieron, bueno, me dieron la opción de estomatología. Y yo como, ah, mira, sí es cierto. Ok, como poco a poco ir avanzando, ¿no? Ok, y ya que estabas mencionando todo esto, empecemos primero con los videojuegos, porque siento que puedes hablar como años del anime. Entonces, con eso creo que nos seguiremos después. ¿Cuál ha sido tu videojuego favorito? ¿Mi videojuego? Depende. ¿De consola o de PC? Empecemos por consola. De consola yo solo me quedé hasta la PlayStation 2. Y tuve la oportunidad de tener el Xbox 360, pero después por situaciones económicas, pues ya no pude conseguir otra consola. Sin embargo, tiempo después, me prestaron una Switch, y fue ahí donde jugué Smash. Entonces, yo siempre he querido jugar Smash, por aquí soy ya razón. Entonces, podría decirse que ese es uno. Aunque también compito con The Legend of Zelda, también me gusta muchísimo. No he tenido la oportunidad, pero también lo quiero jugar. ¿The Legend of Zelda, cuál? El último que salió creo que es Breath of the Wild, o ya está por salir Age of Calamity, creo. Creo que es Ocarina of Time. Sí, sí, es como muy sonado dentro de los juegos de Zelda. Ocarina of Time es excelente. Ok, ¿y en PC? En PC es Kingdom Hearts. Creo que ese es un videojuego bastante famoso, tanto en ámbito de animes como en videojuegos. Creo que salió como por ahí del 2006, si mal no estoy. Pero no te sabría decir el año exacto. Ok, y a todo esto, la misma pregunta que supongo que les preguntan a todos los que les gustan los videojuegos. ¿Qué te gusta más? ¿Las gráficas, las dinámicas o la historia? Uf, no, yo creo que más la historia. Yo me iría más por la historia. Por el hecho de que te sientes como en el personaje y es como un libro. Claro, tú te adentras tanto en ese personaje y quieres saber más y el videojuego te dice más cosas, más, por ejemplo, si tiene algunos escondites, te revela más cosas. Entonces, siento que todo eso, más la historia, es algo hermoso de disfrutar. Ok, es lo que va como construyendo todo esto, ¿no? Ok, ahora que mencionas que Kingdom Hearts está como más basado en animes, ahora sí, ¿cuál es tu anime favorito? Ay, eso es muy difícil. Supuse que iba a venir a esta parte, pero no sé, dame top 3. No importa mucho en orden, top 3. Pues como yo soy más de gore, más de sangre, bueno, entre comillas, no entre como ese anime como en sangre, pero mi primer anime que yo pondría sería Kurushitsugi, o también conocido como Blackwater. Todo el mundo debe conocer a Sebastián, el mayordomo, o los que están viendo anime conozco, bueno, excepto la mayoría, la mayoría que ve anime conoce a Sebastián. En el segundo puesto, a lo mejor pondría a Elfanlai, porque es una historia muy hermosa, muy tranquila. Ya lo dije en un video también, en mi top de 5 animes favoritos, cuando yo llegué. Ahí están las razones por las que yo dije que quería Elfanlai bastante. Y por último, es que está difícil, porque había un anime que me marcó muchísimo, que fue creo que uno de los primeritos que yo vi, que se llamaba Meow Meow Power. Ahorita tiene otro nombre, pero ese anime salía en televisión. Ok. Ahí por el 2005. Me acuerdo que yo lo veía mucho con mis primas y mi hermana. Entonces, eso sería mi top. ¿Y de qué va este último? Porque creo que es el que menos me suena y creo que es el menos conocido. Creo que ahorita se llama Tokio Meow Meow, si mal no estoy. Y básicamente es como, yo lo relaciono mucho con Caballeros del Zodiaco, pero en versión mujer. Esta historia es básicamente de 5 chicas de secundaria, si mal no recuerdo, que son como super heroínas. Se transforman y todo tipo Sailor Moon. Y combaten a un villano que quienes ya son de la vieja escuela, sabrán que ese villano también es cross de muchas personas. Ok. Y con todo esto, toda esta parte del anime, de los videojuegos, que haces medicina, ¿cómo influye todo esto o cómo se ve reflejado en el contenido que haces? Pues, básicamente, por ejemplo, pensaba yo hacer en algunos TikToks, en meter algo de mi carrera, pero relacionarlo con animes. O sea, por ejemplo, hay batas que se pueden usar para, este, bueno, ¿cómo decirlo? Para atender pacientes, pero, por ejemplo, cuando vas a, bueno, yo voy a irte, voy a entrar a clínicas. Ok. Entonces, lo que yo pensaba hacer para relajar a los niños, porque, pues, me quiero especializar en pediatría, es vestirme de algún personaje. Ok. Porque es algo diferente. Sí, claro, es el que me da la atención. Ajá. Entonces, básicamente, así se refleja. Todo lo que yo hago, incluso mis presentaciones, mis libretas, todo tiene algo que ver con anime. Porque, no sé, lo hace diferente a mi, a las, a las personas de mi facultad. De hecho, casi no hay nadie que esté viendo anime ahí. Ok. Entonces, es como darle un poquito como de tu personalidad, como esta parte de que te gusta el anime, te apasiona incluso. Entonces, traes toda esa creatividad, todos estos dibujos, esta forma especial de crear cosas a lo que haces en tu día a día y, sobre todo, a esta parte de la medicina, ¿no? Como para darle lo tuyo. Ok. Se escucha muy interesante. Y ahorita que mencionaste que te quieres especializar en pediatría, ¿por qué? No me gustan los niños. Algo quiero aclarar. O sea, no escojo pediatría porque me apasionan los niños. Ok. Pero la razón por la que quiero pediatría es porque quiero que dejen de tenerle miedo a los dentistas. Ese miedo de que, pues sí, obviamente, ¿no? La jeringa, o que te va a doler. Pero no todos los dentistas son tan malos. El problema es que no son, no tienen buena mano. Más el miedo no inspira en confianza y yo quiero un poco, pues, quitar ese tabú de que todos los dentistas son malos, todos te van a dañar, todo es aburrido, vuelo a dentista, me van a dañar, cosas así. Que ir al dentista es ir a sufrir. ¿Tú tenías ese miedo o tienes ese miedo? Sí, de niña sí. Me sentía miedo, pero básicamente porque yo era de, yo era muy nerviosa de niña. Entonces, cuando era de que me van a picar, y creo que por la mayoría de niños, ¿no? Es que es una inyección, me va a doler. Pero mi pediatra fue muy amable y entonces siento que eso me inspiró un poco más a elegir pediatría. Y luego, como para los 18, yo, mi primera opción de carrera era ser maestra de preescolar o kinder. Por lo mismo de que quiero educar o quiero enseñar a los niños ciertas cosas, ¿no? Que no pierdan los valores, que no piensen que, por ejemplo, golpear a una mujer está bien, o abusar o todo eso. Entonces, siento que desde muy niños se les debe enseñar bien a diferenciar entre lo que es bueno, lo que se debe hacer y entre lo que no, para que no ocurra lo que está ahorita. La situación de México. Sí, la situación de México. Entonces, sobre todo, esta oportunidad que hay en los jóvenes, o bueno, en las generaciones más nuevas, de, pues, ser distintas, ¿no? Así es. Quiero un cambio. Es muy lindo, es muy lindo. Y de estos cambios, de pronto ya mencionaste otras cosas. ¿Cuáles son las cosas principales que quisieras cambiar? No te preocupes, tenemos tiempo, tú suéltate. Por ejemplo, para los niños, a mí, si hubiera, si yo hubiera escogido la carrera de maestra de kinder o de preescolar, me hubiera gustado mucho enseñar otras maneras, o sea, educarlos, pero de otras maneras. Porque si te das cuenta ahorita, con la cuarentena, muchos niños se están estresando más los papás, de que no tienen tiempo. Entonces, a mí me hubiera gustado muchísimo que hubiera alguien que, bueno, creo que sí hubo varios casos que muchos maestros de kinder o preescolar se ofrecieron a dar clases, obviamente en un espacio seguro y sanitizado, pero me hubiera gustado más que las escuelas hubieran dicho, los papás que no, por X razón, tienen que ir a trabajar, traigan a sus niños, pero tráiganlos con la protección. Aquí va a haber cosas para sanitizar, para desinfectar todo, para que así los papás puedan trabajar y no se estresen, y los niños pueden aprender de una manera más entretenida, porque pues incluso yo escucho a mis vecinas llorar de que ya no quieren las clases en línea y están perdiendo un poco de su infancia. Es obviamente reír, dibujar, rayar las paredes de la casa, de la mamá, de la tía, como yo, que rayé las paredes. Ese es lo que hiciste. ¿Y en que dibujaba animes en sus paredes de pequeña? De hecho sí. No me sorprende, no me sorprende, no lo decía tanto de broma. O sea, sí un poquito, pero no tanto. No, de hecho sí también dibujo. Ok, ¿y qué dibujas? Anime. Ok, ok, pero dibujas de algún anime en específico, personajes que más te gusten, o nada más es, ok, tomo este estilo que es de los mangas del anime y yo hago lo propio. ¿Qué haces tú? Al principio sí, trataba de dibujar a los personajes, y creo que pues muchos inician así, ¿no? Intentando imitar. Luego dije, voy a intentar yo hacer mi propio estilo, porque al final creo que todo el mundo quiere hacer su estilo y que sea diferente. Y como por los, me parece, 13 años, fue donde dije, pues voy a empezar a practicar dibujo y empezar a hacer muchos bocetos hasta ahora, que ya mejoró un poco más mi anatomía, ya es mi propio estilo, ya no me baso ni en mangas, ni en anime, ya es una fusión de ambos que me gusta bastante. Incluso tiene un toque de realismo, que es lo que yo quería llegar. Ok, suena a que has alcanzado un punto muy interesante. ¿Tendrás algo a la mano? Algo que nos quieras mostrar aquí en la cámara, que pues no es como que tengamos nunca la mejor calidad así, pero a ver, muéstranos. Justamente en este blog de dibujo que fue un regalo de mi familia, hice mis últimos dibujos de, pues, bachillerato. Entonces, a ver, déjame busco uno grandote, que se vea. Que se vea, que se note el potencial de Jen. Ajá, porque yo. Ajá. A mí me gustaba mucho hacer como versus, como va mejorando el dibujo constantemente mientras vas, pues, creciendo. Pero es práctica principalmente. Básicamente es eso. Bueno, a ver, aquí hay un. Déjamelo. En lo que estamos, ¿qué tal te va a ti? Yo todo bien, todo bien. El día de hoy terminé de leer eso de Stephen King y mi corazón se rompió un poco más, pero pues nada, nada. ¿Cómo está eso de que mides un 80 y yo mido menos que tú? Explícame. ¿Cómo es que te dieron más danonina? Pues ya sabes, se preocuparon de pronto cuando era pequeño de que me fuera a quedar chaparro y pues danonino intravenosa y así. Hasta que alcancé el metro ochenta. Con razón, a mí no me ha pasado nada. Bueno, pero ya encontré una. A ver. Una es, hay un, como, no es concurso, es una opción que te dan que se llama Ink October, que pues ahorita ya lo fundaron por razones. Por varias razones. De autores, pero yo empecé ahí como por el dos mil diecisiete y uno de los dibujos que yo hice que hubiera puesto esa tinta o no fue este, a ver si se llega a ver. Yo lo veo bastante bien. Uno de esos fue ahí por el dos mil diecisiete. Eh, bastante bien. ¿Del dos mil diecisiete entonces? Uh-huh. Fue uno de los que más me gustó, de hecho. Muy bien, muy bien. Dos mil diecisiete. Tres años de avance vamos a ver aquí. Uh-huh. Wow. Este me parece que es del dos mil dieciocho también. Ok, muy, muy padre. Muy, muy padre. Me agrada la idea de los relojes de fondo. El dos mil diecinueve, a ver si tengo uno. No me acuerdo si en este blog, porque tengo tantos rayones en todas las libretas. Siempre es uno de esos tres veces. Por ejemplo, hay un videojuego, justamente hablando de videojuegos, que se llama Identity 5. Ok. Que es como de error, pero al mismo tiempo de escape, que tiene algo, tienes una cierta similitud a Day of, creo que es Day of Life, no me acuerdo muy bien cómo se llama. También es muy famoso y está en PC. Ok. Es similar y es de escape, y hay un personaje, justamente, que siempre me gusta ocupar, que se llama The Garden, o pues la jardinera, conocida también en este juego. Y yo la intenté hacer, y pues podría decirse que este es uno de los dibujos más recientes que yo he intentado hacer. Me agrada. Me agrada esta. Súper padre. Ah. Ya. Ok. Interesante. Hay en chorros de más. Entonces, aquí tenemos a Jen, que hace, bueno, videos de comedia, que en Instagram sube toda su vida, que va a ser pediatra, si todo va bien, que yo creo que sí. O forense. O forense, claro, porque pues también el gore, ahí también se ve un poco. Videojuegos, anime, y además dibuja. Ok. Muy interesante. Y qué es lo que sigue, cuál es el siguiente paso, como, o sea, son muchas cosas, puedes seguir avanzando y seguro vas a seguir avanzando, pero, ¿qué es lo que más te llama la atención que vas a hacer pronto? Pues ahorita, lo primordial es la carrera. Después de la carrera, si puedo, al mismo tiempo quisiera aprender otro idioma, terminando de ir inglés, quisiera aprender japonés, o si no francés, o si no me aventaría el ruso también, pero siento que eso es muy difícil. Y quisiera aprender a tocar violín. O sea, sí sé tocar, pero quisiera seguir aprendiendo a tocar violín. O sea, además de todo música. Ok. Así es. Multitalento. Violín. Ok, entonces, ¿tocas el violín? ¿Tocas algún otro instrumento? La flauta. ¿En la escuela? La flauta, no. No, 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 ya no. La flauta fue por mi hermano que me dijo, aprende a tocar flauta. Bueno, martinillo. Ok, ¿qué tan bueno te consideras en flauta, para empezar? Nada más aprendí martinillo, y ya. Y luego me pasaron a piano, pero no me gustó tanto el piano. Ok. Y de ahí el piano. Y luego de ahí fue el violín. Ok, y en el violín, ¿cuántos años estuviste practicando o cómo lo manejaste? Fue curioso porque yo siempre había querido intentar tocar violín, pero nunca tuve la oportunidad, hasta hace apenas un año, que pues afortunadamente tuve el dinero para entrar a un curso intensivo que estaban ofreciendo. Era un curso de verano en el que, si lo tomaba, avanzaba a un nivel de los muchos que hay. Y me gustó, hasta eso me gustó, y me prestaron un violín, bueno, uno de mis contactos me ayudó a prestar un violín, me presenté una vez, ahí en un grupo pequeñito. Ok. Y en general la maestra me dijo que no lo hacía bien, tenía bastante ritmo, pero pues ya no pude continuar porque llegó la cuarentena, llegó la universidad, y llegaron muchos gastos, porque quienes saben que, bueno, quienes quisieran estudiar estomatología sabrán que necesitas dinero, mucho dinero. Ah, ya lo creo, para todas tus prácticas, supongo. Para todos los palitos. Todas las cosas que uno tiene que hacer para no matar a las personas después. Así es. Somos muy débiles. Pero muy bien, Jen, muy, muy bien. Creo que hemos aprendido más de ti, al menos yo sí he aprendido mucho, mucho más de ti. Ya veo que no solo eres la chica de TikTok e Instagram, entonces está bastante bien, muy, muy interesante. Creo que tienes un futuro, si no perfectamente planeado, al menos con muchos muy buenos objetivos. ¿Hay algo más que quieras agregar? Luego iré a Japón. Sí, a lo mejor en... Pues, si puedo, tal vez dentro de dos años, a lo mejor sí me voy. Ok. Intercambia. Ya es pronto, me agrada. Ya es. Pero tengo que saber bien el inglés. Y... ¿Cómo va? Pues a ver si me da. ¡Ay, voy! Pero con la cuarentena, pues, los cursos que es donde yo estaba, pues, ya no los están dando, entonces me quedé a la mitad. Ok. Bueno, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Pero muy bien. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales, Jen? ¿Y cómo? Pues, en primera vez en TikTok, que van a encontrarme ahí como Jen, con la E como un 3. Ok. Y en Instagram me van a encontrar igual como Jen, va a ser guión bajo Jen, guión bajo 007, porque el 7 es mi número favorito. Muy, muy bueno. Y también en mi segundo Instagram, que va a ser como donde voy a subir más cositas relacionadas a anime y a videojuegos, que va a ser guión bajo H, guión bajo .jpg. Ok. Como las imágenes. Ahí tienen donde pueden encontrar a Jen. También pueden encontrar su contenido en las páginas de Caballeros Cinco Soles, que nos encuentran en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, que ese era el que se me olvidaba, como Caballeros Cinco Soles, igual el 5 con numerito. Entonces, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias, Jen. Y ojalá y dures un largo rato con nosotros en Caballeros Cinco Soles, haciendo contenido tan genial como siempre. Muchas gracias. Prepárense para los cosplays, porque también ven en cosplays. Excelente, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos.